Marreni, para pegar conmigo una punta, un poquito nomás Es que le estoy dando para venir a echar tortillas, Julio La tortillas dejarla por todo otro día Espera Ok, empiezo el instapos Nomás quiero que usted me consiga una novia a mí, o sea, en TikTok Oh, ¿quiere una novia en TikTok? Claro que sí, en tono, en tono, en tono, solitario Como el lobo, solitario Ay, madre Vamos, pues Y esa muchacha con la tortilla en la mano, batiendo el chocolate, señores Ustedes, para acá, Julio No, 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 no Chacía